Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. En esta oportunidad les voy a enseñar a cómo desactivar el juego cruzado en Valorant en PS5 y Xbox Series X y S. Lo primero que vamos a hacer chicos es iniciar Valorant en nuestra consola. Vamos al menú de configuraciones, luego buscamos la opción de juego cruzado. El siguiente paso chicos será desactivar la opción para deshabilitar el juego cruzado. Chicos, este sería el último paso. Una vez hecho esto, solo podremos jugar con los jugadores de nuestra misma plataforma. Ya esto sería todo por el video de hoy chicos. Habremos desactivado el juego cruzado en Valorant. Por favor les pedimos que nos regalen un like y compartan con todas esas personas que no saben cómo desactivar el juego cruzado en Valorant en PS5 y Xbox Series X y S.